La 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 Mira esa niña triste a dónde va, diciendo adiós Mira esa niña triste a dónde va, diciendo adiós Solo me dijo que en su alma había un dolor de amor Miña triste, que andas por los caminos, zona en busca de tu destino La 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 Música Mira esa niña triste a dónde va, diciendo adiós Esta niña triste a dónde va, diciendo adiós Adiós Así es que el tiempo pasará Y pensando que nunca regresará Regresará, regresará Regresará, regresará Regresará, regresará Regresará, regresará Regresará, regresará